Llevo 43 años. ¿Siempre en el mismo lugar? En el mismo lugar, con los mismos médicos. Bueno, ¿qué es lo que destacás de esta vasta experiencia? Bueno, a mí me encanta ser secretaria, toda la vida me ha gustado mi trabajo, por eso estoy aquí. Y aparte tengo gente a mi alrededor que es muy buena, mis jefes siempre han sido muy buenos, todos. Bueno, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo surge esto? Yo salí de la escuela secundaria y un día el doctor Renati me propuso ser secretaria. Nunca había hecho secretaria, así que bueno, emprendí ese camino y aquí estoy. El trato con la gente, que es lo que resaltamos. Sí, eso es lo que más me gusta. Y yo siempre tengo un lema que digo que nosotros, la secretaria, nos debemos a los pacientes, no los pacientes a nosotros. Porque si los pacientes no viniesen acá, nosotros no tendríamos trabajo. Me encanta, a mí siempre me ha gustado. Hay que tener vocación. Y creería que sí. Yo creo que es un don que Dios nos da a cada uno de nosotros. Para tratar con la gente. Bueno, ¿qué es lo que te dice la gente? Me imagino que algunos saludos hoy has recibido. Sí, ¿no? Puedo enseñar, tengo el WhatsApp lleno, gracias a Dios. Siempre, siempre la gente ha sido muy amable conmigo. Bueno, falta que... ¿Qué se le regala a una secretaria en el día de la secretaria? Y por lo general, bombones, flores. Oh, sí, sí. ¿Todavía estará a tiempo? Seguro que sí. Bueno, ¿qué mensaje le das a las secretarias, a aquellas nuevas, por allá, aquellas que tienen su experiencia? Que sean siempre buenas con la gente. Porque eso vuelve a uno. Todo lo que nosotros damos a la gente, la gente después lo vuelve a dar a nosotros. Entonces, lo mejor que podemos hacer, tratar bien a la gente y sobre todo a la gente mayor que tanto necesita. La secretaria que además de esto hace otras cosas. Montones, sí, de cosas, sí, sí. Y somos más que nada psicólogas, porque la gente nos consulta mucho, nos cuenta sus cosas, sus problemas. Entonces, tenés que, como se dice, prestar oídos a todo esto. Para creer que feliz día. Muchas gracias. Y perdón porque estoy enferma. Enferma y todo venía a trabajar. Sí, sí, sí. A mí me gusta. Gracias. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Saludos para todas mis compañeras.